...pacientes que ingieren cáusticos, que son las sustancias cáuticas, sustancias que tienen un pH por debajo de 3 o de 12, que en realidad son, que queman el esófago. Siempre hemos visto esto, pero en este momento estamos viendo pacientes mucho más graves, o sea, para que entiendan, mucho más quemados. ¿Qué complicaciones les puede traer, digo, al organismo? Sí, las complicaciones son la quemadura y después la obstrucción, el mal funcionamiento del esófago. La obstrucción sería, nosotros le llamamos estenosis, que quiere decir eso el paciente que no puede tragar y tiene que estarse o dilatando para poder comer o directamente comer, por lo que nosotros le llamamos un gastrostoma, que sería un orificio en el estómago por el cual se pasa una sonda y por ahí se alimenta. ¿En qué rango etario se da esta problemática? Y generalmente lo vemos más en los chicos de 1 a 5 años. ¿Se han aumentado los casos o solamente la gravedad de los casos? Hemos visto aumento en la gravedad, lo cual es muy preocupante porque las lesiones son para toda la vida. Y lo que más vemos son los desengrasantes, ventas, o sea, no convencionales, o sea, preparados que no sabemos. Ni siquiera a veces lo que contienen, la cantidad que contienen, sabemos que la mayoría contienen o ácido muriático o soda cáustica y otros agregados. Entonces es muy difícil a veces inclusive saber qué es lo que han ingerido, o sea, que se complica aún más la situación. Las recomendaciones serían no provocarle el vómito, no darle ni leche ni agua, consultar inmediatamente a un centro médico para que se haga la derivación oportuna. En el caso de que haya caído, porque a veces si el líquido está más alto y el chico es chiquito y da vuelta el frasco, le puede caer en los ojos, en la piel, en ese caso sí habría que enjuagar con abundante agua. Lo que dice Pablo, la doctora, para que todos los padres estemos atentos y también los abuelos, porque muchas veces nuestros hijos pueden ir a la casa de un familiar directo, se encuentran con esa botellita, que la desconocen, quieren tomar algo y se encuentran con una situación realmente desagradable. Exacto, y lo que decíamos esta mañana, es importante también que exista una regulación en los lugares de venta, para que no se acepte, por ejemplo, la venta en botellas de gaseosa, que pueda llevar a que el niño confunda este líquido con líquidos peligrosos. Muchas veces puede ser la propia familia también, que cuando va a hacer la compra a ese almacén o despensa de barrio, lleva el envase y agarra cualquier envase, que es el que tiene a mano. Hay que quitarle la etiqueta que tiene, hay que guardarlo en algún lugar que no esté al alcance de los niños. Principalmente en lugares altos, es lo que recomiendan. Si les parece, también tenemos placas para compartir, que dan más información respecto a esta problemática que se produce en las viviendas. Las principales víctimas, niños de 1 a 5 años. Recomendaciones, no comprar líquidos sueltos en botellas de gaseosas, como lo decíamos recién. Cerrar bien las botellas y no dejarlas al alcance de los más pequeños. También en otra placa que compartimos con los televidentes, en caso de ingesta de estos líquidos o sustancias corrosivas, no hacer que el niño vomite, porque vuelve a pasar ese líquido por el esófago y trae complicaciones aún peores. Es como que quema dos veces. Claro, dos veces, exacto. No tomar agua, no tomar leche. Si le cae en los ojos al pequeño o en la piel, se recomienda lavar con abundante agua en la zona y dirigirse con urgencia al primer hospital que tengan cerca o centro asistencial. Accidentes por ingesta de sustancias caúticas, líquidos peligrosos para que lo tengan en cuenta, limpiasanitarios, destapacañerías, antioxidantes, ácido muriático, el ácido sulfúrico, el cloro que es muy utilizado por allí en las piletas, se deja en cualquier lugar y es peligroso, la soda caútica, detergentes, lavavajillas y desengrasantes de cocina. Estos son los principales líquidos que pueden dañar a los más pequeños. Hay que estar muy atentos, no dejar ningún detalle librado a la sal, principalmente con lo que es detergente, lavandina, desengrasante, el cloro en épocas de pileta, para que nuestros hijos, los más chiquititos de la casa, estén siempre bien cuidados y protegidos. Exactamente. Bueno, en días vamos a averiguar el tema de la regulación, justamente en estos puestos de venta, respecto también a las botellas en donde se les da a aquellos compradores. Muy bien, gracias Pablo. Hasta luego. Hasta luego. Hasta mañana. Adiós Mediano.